Bueno, perfecto, entonces seguimos aquí, como decíamos, en CNN Radio, hasta las 14 en País Adolescente. Estamos comunicados con, porque mencionábamos el conflicto entre Argentina y España, y sobre todo porque el presidente Javier Milley va a estar en España muy pronto, el 18 y 19 de mayo. Y bueno, habíamos planteado hacer esta entrevista antes de que creciera este conflicto de las últimas horas de cruces entre el presidente Milley y el ministro de Transporte, Oscar Puente, con el gobierno de Pedro Sánchez. Estamos comunicados con alguien que es analista económico de Libre Mercado, es el director del prestigioso Instituto Juan de Mariana, en España, allí está en Madrid. Es Manuel Llama Fraga, y le agradecemos mucho este momento que nos puede brindar con CNN Radio aquí en Argentina. Manuel, muy buen sábado para usted, muchísimas gracias por este contacto. Encantado, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un auténtico placer. Bueno, igualmente, igualmente, el placer es nuestro, obviamente, y de nuestra audiencia. Manuel, lamento sacarlo un minuto, aunque sea de lo que es el expertise económico y el conocimiento que tiene de la economía de los países, para preguntarle cómo está habiendo este conflicto que apareció en las últimas horas a partir de una declaración, como la del ministro de Transporte, Oscar Puente, contra Javier Milei, en términos irrespetuosos, hablando de sustancias que habría ingerido y demás, que ha generado un cruce entre el gobierno de Argentina y España. Bueno, pues, para empezar, me gustaría decir que no, no me sorprende en absoluto. Lo cierto es que estamos en manos de un gobierno, el gobierno de España, que, por desgracia, ha decidido llevar adelante la deriva populista más abyecta, más demencial del mundo libre. Y, por desgracia, las declaraciones de Oscar Puente, al que en España conocemos bien, el actual ministro de Transportes, no me sorprenden en absoluto. Me abochornan, me avergüenzan. Es un insulto absolutamente intolerable por parte del gobierno de España, al presidente de la República Argentina, al gobierno argentino y a todos los argentinos. Y siento vergüenza, profunda vergüenza del gobierno español. Pero, como digo, en España llevan gobernando desde hace ya seis años y, poco a poco, nos hemos tenido que acostumbrar a este tipo de salidas de banco, de salidas de tono, de insultos por parte del gobierno español. Tan solo poner encima de la mesa que este no es el primer conflicto diplomático que abre este gobierno, un gobierno de socialistas y de comunistas, hay que recordarlo. En España gobiernan los comunistas, algo que es una absoluta anomalía, una excepción dentro del mundo libre, dentro del mundo occidental. Y, como digo, no es el primer episodio de estas características que protagoniza el gobierno de España. Tan solo te pongo algunos ejemplos. España era tradicionalmente un país aliado de Argelia, tanto es así que era nuestro principal proveedor de gas y, sin embargo, se enemistó con Argelia para abrazar al régimen de Marruecos hasta el punto de que le ha regalado el Sáhara, que era territorio español. Se ha enemistado, y esto fue un conflicto diplomático muy importante que tuvo lugar hace muy poco con Israel, que es aliado. Al menos hasta ahora era un firme aliado en la lucha contra el terrorismo islamista, del que España ha sido víctima, por desgracia, junto a otros muchos países. Y ahora, por desgracia, pues el gobierno de España... Perdón. Sí, 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 sí. Yo lo escucho perfecto. No, sí. Y ahora, por desgracia, el gobierno de España, pues por boca del ministro de Transportes, ha cometido la atropelía, el atropello absolutamente intolerable, repito, de insultar gravísimamente al presidente de la República Argentina. ¿Y por qué cree que sucedió esto? ¿Es un exabrupto, como dicen algunos, o es algo que se puede haber planificado de alguna manera? Bueno, yo no sé si estaba planificado o no. Lo que sí es cierto, lo que sí te puedo decir con total confianza, es que el ministro de Transportes, que lleva un año en el cargo, Oscar Puente, es un habitual de los insultos. Su modo de entender la política consiste precisamente en eso. De hecho, no es la primera vez que protagoniza una polémica de estas características. Él tiene cuenta oficial en Twitter y se dedica a bloquear a todos aquellos periodistas, políticos, cargos públicos que osan interpelarle, que osan criticarle lo más mínimo. Y en España, por desgracia, es conocido por sus salidas de tono, por sus insultos, insultos a periodistas, insultos a otros políticos. En España hay múltiples palabras para definir el perfil político de Oscar Puente y, entre otros, podría calificarse como un chulo, un bravucón, un camorrista, un engreído, un fanfarrón, un macarra, un provocador. Oscar Puente es un matón, un matón de la política. Y está bien claro, está bien claro como lo dice. Estamos hablando con Manuel Llamafraga, economista del Instituto Juan Mariana. El Instituto Juan Mariana, Manuel, le dio un premio este año al presidente Javier Milley, al presidente de la Argentina, que va a ir en junio a recibirlo. ¿Por qué es este premio? ¿Por qué mi ley? Bueno, el Instituto Juan de Mariana, que el próximo año cumple 20 años, todos los años se entrega un perdón en el que se reconoce y se premia una trayectoria, una firme y sólida trayectoria en defensa de la libertad y en defensa de las ideas de la libertad. Y yo creo que este año el Consejo Directivo del Instituto Juan de Mariana decidió otorgarle este premio al presidente Milley, porque lo que ha logrado es algo absolutamente histórico, que es darle la vuelta, ganar unas elecciones, y sobre todo, que el gran éxito de Milley radica fundamentalmente en dar la batalla a las ideas y en haber logrado despertar a Argentina, al pueblo argentino, para que abrazara las ideas de la libertad después de décadas de declive, de decadencia, desde el punto de vista político, institucional, social y económico, como consecuencia del triunfo de las ideas del socialismo o del peronismo. Y, por lo tanto, es un premio absolutamente merecido gracias a la enorme labor de guerra cultural, de batalla cultural, de batalla a las ideas que está llevando a cabo Javier Milley, no solo en Argentina, donde ha logrado despertar al pueblo argentino de la gran trampa del socialismo, sino también a nivel internacional, tal y como protagonizó tan exitosamente y tan eficazmente en su ya histórico discurso e intervención en el Foro de Davos y siempre y cuando tiene oportunidad de poder defender sus ideas en los foros internacionales, desde luego está contribuyendo de forma muy importante a la difusión del liberalismo, a la difusión de las ideas de la libertad, que son fundamentales, porque la historia ha demostrado desde hace ya, desde los inicios, que los países que son prósperos, los países que crean riqueza, que crean empleo, los países que gozan de una estabilidad económica, política y social, son precisamente aquellos países que abrazan de una u otra forma las ideas de la libertad y sin embargo aquellos países que abrazan las ideas del socialismo, pues los resultados son justo los opuestos, los de la decadencia, los de la miseria, los de la criminalidad, los de la pobreza. Paradójicamente, Fer, paradójicamente, ahora que Argentina está trabajando de la mano del liderazgo de Milley para salir de esa situación de decadencia política y económica, después de tantos años de sufrir el peronismo, España está entrando precisamente en esa fase. En España hemos, el gobierno de España ha abrazado el peronismo, ha abrazado el populismo bolivariano y mientras Argentina está saliendo del pozo, España, por desgracia, se está metiendo en él. Reentrevisté hace un mes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la frase, el título de la entrevista fue, lo hice para el sitio que dirijo, que es el Observador España, la frase fue, de Isabel Díaz Ayuso, Milley es el presidente de moda en Europa. ¿Por qué es el presidente de moda en Europa? Bueno, yo no creo que sea solo el presidente de moda en Europa, es el presidente de moda en el mundo. Pues básicamente porque ha logrado liderar una batalla que, por desgracia, había sido olvidada desde hace mucho tiempo. En primer lugar, creo que Milley ha demostrado tener una gran capacidad de liderazgo, una gran capacidad de comunicación, ha logrado comunicar ideas complejas y difíciles, como son ideas relacionadas con el ámbito de la libertad o con el ámbito de la economía, de forma tremendamente eficaz y además de forma tremendamente sólida. Pero sobre todo, su gran éxito radica en liderar una batalla de las ideas que, como digo, en el mundo occidental se venía perdiendo o directamente se había descuidado durante las últimas décadas. Para mí es una figura muy similar a la que en su día representó Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Reino Unido. Hay que recordar que el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estuvo sumida en políticas socialistas, sindicalistas, hasta el punto de que Reino Unido, que era una gran potencia económica y política hace, bueno, a principios del siglo XX, pues estaba en una situación absolutamente lamentable hasta el punto de que sus finanzas públicas habían quebrado. Era un Estado fallido, por así decir. Margaret Thatcher, gracias a ese liderazgo, a dar la batalla de las ideas, logró revertir la situación, logró despertar al pueblo británico para que volviera a confiar en las ideas de la libertad y fue la gran artífice del resurgir de Reino Unido. En Estados Unidos, con Ronald Reagan, se puede decir algo similar, algo semejante. Pues bien, ahora ese tipo de ideas, ese tipo de liderazgo, ese tipo de carisma, ese tipo de batalla es precisamente el que está dando Javier Milley, no solo en Argentina, insisto, sino también en el mundo, a nivel internacional. Manuel, a ver, uno podría decir que las economías necesitan mayores márgenes de libertad como necesita la Argentina desde hace mucho tiempo. Ahora, España, que ha tenido gobiernos del Partido Popular y que tiene hoy un gobierno socialista, tiene una economía que está hoy en muchas mejores condiciones que la de la Argentina, en términos de crecimiento, de inflación, de equilibrio fiscal. ¿Y cómo evalúa eso? Digo, en términos políticos está complicado, pero económicamente los argentinos nos sentimos lejos de lo que es la realidad de España hoy. Sí, sin duda, pero hay que recordar que en ausencia de una gran crisis financiera o de una quiebra estatal, como en su día, por ejemplo, padeció o sufrió o registró buena parte de la economía mundial durante la crisis financiera del año 2007-2008, donde quebró buena parte del sistema financiero, entramos en una recesión global e incluso quebraron numerosos países, muchos de ellos en Europa. En ausencia de eso, hay otro tipo de procesos que son mucho más lentos, pero son continuados. Desde mi punto de vista, yo creo que Argentina es precisamente un ejemplo de ese tipo de declive económico constante y permanente, pero no de golpe, no radical, sino que se lleva fraguando durante muchas décadas. El peronismo, que es una forma de populismo, como existe en otros países, pues triunfó, por desgracia, en Argentina en los años 40 y eso hizo que Argentina, que era una de las primeras potencias económicas mundiales, tanto es así que eran los españoles, hay que recordarlo, los que emigraban a Argentina para buscar una vida mejor, lo cual agradecemos enormemente al pueblo argentino, pues posteriormente, como consecuencia de ese punto de inflexión, de ese triunfo de las ideas equivocadas, que son las ideas del socialismo, hizo que Argentina entrara en un declive paulatino, gradual, pero constante a lo largo del tiempo y, por desgracia, en los últimos lustros, en los últimos años, son los argentinos los que, lamentablemente, han tenido que emigrar muchísimos fuera de su país para buscar una vida mejor. Bueno, en el caso de España estamos en una situación similar, evidentemente, seguimos siendo una potencia económica importante, seguimos siendo un país rico, pero ya hemos empezado el declive, el declive en España empezó hace ya bastantes años y se ha agudizado de forma muy sustancial en los últimos seis años y te pongo un caso que para mí es paradigmático. La economía española se encuentra a la cola de la recuperación económica de Europa en comparación con el año 2019. Es decir, en el año 2020 España fue uno de los países que sufrió una mayor recesión económica del mundo con una recesión, una caída del PIB de dos dígitos en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. De hecho, de forma muy similar a la recesión, gravísima recesión que sufrió Argentina. Desde entonces, la economía española se recupera a duras penas y, de hecho, apenas nos hemos recuperado. En la actualidad tenemos un nivel de riqueza muy similar al del año 2019 mientras que otros muchos países han crecido mucho más. La renta per cápita en España está estancada desde hace años. Los españoles han perdido poder adquisitivo, somos más pobres que hace algunos años. Tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y de la OCDE. España ha entrado, por desgracia, en una deriva de declive, de decaencia económica que no consiste en una crisis brutal ni en una quiebra estatal ni en una recesión gravísima ni en un desempleo masivo, si bien la situación es grave, sino en un declive, como digo, constante y continuado. Y ello es consecuencia precisamente del triunfo de las ideas equivocadas y como consecuencia de ello de la puesta en marcha de políticas socialistas que están minando, están lastrando la creación de riqueza y la creación de empleo. Y con esto termino esta parte, simplemente señalar que hoy son muchos, son miles, son decenas de miles los españoles con alta cualificación que emigran, que salen del país en busca de un futuro mejor porque aquí las condiciones son cada vez peores. Manuel, lo último y me quedan apenas unos segundos, pero les confirmó Javier Milay que va a estar allí en junio para recibir el premio. Sí, efectivamente, el premio del Instituto Juan de Mariana en defensa a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad tendrá lugar el próximo 21 de junio y estamos muy agradecidos y estamos muy orgullosos de que Javier Milay venga a recoger este premio que han recogido pues otros muchos grandes defensores de la libertad como Mario Vargas Llosa o Alberto Vanegas Lynch y hijo y tantos otros, o Jesús Huerta de Soto, etcétera. Y sí, sí, nos ha confirmado y estamos encantados, muy contentos y orgullosos de que venga a recogerlo en persona. Manuel, llamar Fraga, le agradecemos muchísimo este contacto con País Adolescente, con CNN Radio Argentina y vamos a volver a llamarlo seguramente porque ha sido muy interesante, muy enriquecedor lo que nos ha contado. Un abrazo, buen fin de semana y ojalá mejoren las cosas entre Argentina y España para que se normalicen rápido. Ojalá, muchísimas gracias por la invitación y simplemente lanzar un mensaje de que el pueblo de España y el pueblo de Argentina somos hermanos y esta salida a banco, este intolerable e inaceptable insulto por parte de un ministro de gobierno de España en ningún caso representa ni refleja el sentir ni el pensar ni el sentimiento del pueblo español hacia el pueblo argentino. Muchísimas gracias. Era Manuel Llama Fraga aquí en País Adolescente. Estamos en manos de un gobierno populista, dijo, y las declaraciones de Oscar Puente me avergüenzan. Es un insulto al presidente Milley y a toda la Argentina. Lo dijo aquí. Gracias. Gracias. Gracias.